¡Jueves! 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 ¡No te accedes! Soy Valeria Gómez y esto es Universe, el noticiero más increíble de Internet. Así es, otro día más en lo que pasa de todo. Hoy era la audiencia de la acción de protección a la vicepresidenta Verónica Bat. Spoiler, fue suspendida por la misma vicepresidenta. También fue liberado Pedro Pablo Perlaza, quien estaba secuestrado desde hace varios días. El jugador del Delfín fue rescatado por la UNASE y ya está con su familia, gracias a Dios. Así es, esto es Ecuador, amigos, y nadie se aburrirá nunca. Pero para repasar lo que pasó hoy, vamos a conversar con la primera de nuestras reporteras, Nana Bustamante. Hola, buenas, ¿cómo andan? Hola, Ana, ¿cómo vas? A ver, cuéntame, ¿qué pasó en la audiencia de Verónica Bat? Pues, nada nuevo. La gente llegó, se acomodó, incluso la ministra de Trabajo mostró su nuevo look. Y a último momento, la misma Verónica Bat fue la que decidió solicitar la suspensión de la audiencia. ¿Y cómo así? ¿Qué razón les dio? Pues, no muchas, en realidad. Seguimos pidiendo justicia, seguimos pidiendo justicia. ¿Por qué? Hay cosas muy oscuras. ¿Qué está pasando, vicepresidenta? ¡Vicepresidenta! 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 Vamos a seguir pidiendo justicia, vamos a seguir pidiendo justicia. Es justo que el Ministerio de Trabajo haya hecho eso. Hay vulneraciones al proceso. Así que vamos a seguir pidiendo justicia. Hay vulneraciones al proceso. Vulneración de derechos, vicepresidenta. ¡Vicepresidenta! 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 No puede ser que el Ministerio de Trabajo haya hecho eso. ¡Vamos a seguir pidiendo justicia. Ahora sí, no entiendo nada, Ana. Si se supone que tú eres la interesada en esta acción de protección, ¿por qué suspender? Bueno, algo me dice que algo tiene que ver con Ivonne Núñez. Pues recordemos que la Ministra de Trabajo no fue a la audiencia anterior, sino que mandó a un amigo que la pasó bastante mal. Bueno, esta vez no solo fue, sino que a último momento presentó 400 hojas para justificar el sumario administrativo. ¡400 páginas! No quería de una vez publicar un libro. Entonces, por esa razón, y esto es mera especulación, creo que Verónica Abad pidió la suspensión para que su defensa pueda leer toda esa locura. En todo caso, esto dijo Núñez cuando le preguntaron al respecto. Yo no me defiendo por hojas. Yo como Ministra de Trabajo me defiendo en hechos y con decisiones judiciales. No me defiendo por hojas. Y van a escuchar de mano de la Ministra de Trabajo qué significa el principio de proporcionalidad cuando existen normas de textura abierta. Ese look me recuerda a alguien, pero diré por ahí un Elton John, no sé, pero mentira, mentira. Ya, ya, fue bromita, Dana. Gracias por ese informe. Gracias a ti, Vale. Nos vemos. Bueno, amigos, en episodios anteriores hablábamos del caso de PPP, Pedro Pablo Perlaz, quien estuvo secuestrado durante cinco días en Esmeraldas. Afortunadamente, podemos decir, estuvo, porque la unidad antisecuestro de la policía hizo su trabajo. Así que, Arianna Suárez, la Calau, nos diana info al respecto. Hello, hello, mis ilustres animales. Hola, Ari. A ver, tú nos traes más info, ¿no? Claro, claro, por fortuna sí, Pedro Pablo Perlaza fue rescatado, como bien dijiste, y eso es un respiro. De momento, la policía, a través de la UNASE, han mencionado que la motivación del secuestro fue monetaria. En todo caso, el mismo PPP dio unas declaraciones y le dio especial prioridad al hecho de que está con vida. A la UNASE, en verdad que, gracias a sacarlo de donde estábamos metidos, hermano, que, para decirte que eran más de 15 montañas, es algo, algo, que se volviera a vivir y seguir para adelante, pero la verdad es que con la Policía Nacional de la UNASE, hermano, buen trabajo, buen trabajo, vivir culparados, torturados, capazes, y, hermano, que está dando cuenta, como estamos, pero estamos con vida, no importa mucho. Así es, eso es lo más importante. Esas son las palabras de Pedro Pablo Perlaza, ¿no? Increíble y realmente cómodo, Ari, pero, a ver, me parece que igual hay que prestarle especial atención a esto. Es decir, los secuestros se han elevado por montones con todo e IVA al 15%. Sí, y hablando de eso, el IVA no va a bajar. El gobierno publicó el nuevo decreto del IVA y tantas ganas tiene de mantenerlo que ni siquiera menciona ya el conflicto armado interno. Claro que sí. Ay, 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 impresionante. Gracias, Ari. Gracias a ti, Vale. Bye, bye. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, comenten y compartan este noticiero, por favor. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita, en donde ya saben, porque si no lo hacen, les va a chocar el carro. Y si no tienes un carro, pues el taxi. Si no tienes taxi, pues la bici. Yo de ti me suscribo. Un abrazo, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!